hola a todos soy minico y en el vídeo de hoy vamos a estar probando esta nueva tableta que me han mandado de la parte de huillon es la huillon canvas pro 16 plus de 4k es decir que tiene una resolución bueno como su nombre indica de 4k y como estáis viendo estamos haciendo un unboxing para ver todas las cosas que trae esta tableta junto con en sí el monitor como vais a tener un soporte para poder poner la tableta en diferentes posiciones tenemos nuestro querido lápiz que como siempre es inalámbrico así que es genial porque no hay que estar ni con pilas ni nada ni teniendo un cable también tenemos este cosito que tiene las 10 puntas para poder cambiarla cuando se nos gaste además también trae este accesorio que al principio no sabía muy bien que era y es un portalápice para poder llevártelo y que esté el lápiz protegido por supuesto nuestro querido guante súper necesario para poder pintar con la tableta y una toallita o un trapito para poder limpiarla y por supuesto todos los cables necesarios para poder instalar esta tableta en nuestro ordenador y dicho esto vamos a proceder a lo que es la instalación por supuesto lo primero es poner todos los cables y deciros que de verdad ha sido de las instalaciones más rápida que he tenido con una tableta literalmente tardó 10 segundos en instalarse el driver y a mí lo que me gusta hacer nada más poner la tableta es acceder al panel de calibración y controlar el tema de los colores del monitor para intentar ajustarlo lo máximo posible a mi otro monitor y como estoy viendo ya tengo la tableta perfectamente preparada para poder empezar a dibujar con ella vale y ahora sí vamos a empezar a probar propiamente dicho esta tableta y daros mis impresiones generales de lo que es bueno lo que me ha parecido mientras la dibujaba lo primero que tengo que deciros es que sin duda algo que me ha gustado mucho y que me he dado cuenta al estar editando este vídeo es que no te hace el efecto muare el típico efecto este de que cuando grabas la pantalla te sale como una forma extraña y que es muy molesto así que para todos aquellos que estéis buscando una tableta con la que podéis hacer tiktoks o reels esta tableta es muy guay porque podréis grabar sin que os salga efecto extraño que por ejemplo con mi otra tableta me pasa y entonces no puedo hacer tantos reels como quisiera porque me hace este efecto muare pues con esta tableta no pasa así que a lo mejor es un aspecto bastante estúpido que destacar pero para mí es bastante guay el hecho de que no pase esto porque te da mucha variedad y sobre todo mucha comodidad si quieres enseñar tu trabajo en internet haciendo reels o tiktoks así que es un punto bastante a favor que me parece interesante destacar por otro lado bueno ya estáis viendo que es súper cómoda de trabajar el tamaño que tiene genial porque no es tampoco ni demasiado grande ni demasiado pequeño cosa que para mí es genial porque no necesito tampoco una tableta súper grande para trabajar y creo que con esta es suficientemente cómodo porque tiene suficiente espacio para tener el menú de la aplicación o del programa que esté usando y tener espacio suficiente para poder dibujar cómodamente además también es bueno como estáis viendo no he tenido ningún tipo de problema a la hora de por ejemplo de latencia la tableta iba perfectamente a la velocidad que necesitaba y tenía muy buena precisión así que en ese sentido no puedo ponerle ninguna pega porque me he sentido bastante cómoda con lo que es la tableta por supuesto como habéis visto antes lo bueno que tiene estas tabletas es que siempre podéis ir hasta que os consigáis esa comodidad absoluta podéis ir variando el tema de la presión del lápiz y todo eso hasta conseguir una configuración que para vosotros o sea más cómoda y ya digo yo hice una primera pre configuración bastante rápida para poder empezar a trabajar y sin problemas me pude poner a hacer un dibujo como si hubiera estuviese trabajando con mi tableta habitual así que está bastante guay así algo bastante interesante que todavía no he tenido la oportunidad de probar a día de hoy cuando estoy grabando este vídeo es que he visto que se supone que puedes conectar esta tableta al teléfono móvil es decir que para todos aquellos que soláis trabajar con vuestro móvil obtenéis una tableta normal de estas normales que no son para dibujar podréis adaptarla podréis instalarla en vuestro dispositivo y se supone que podréis pintar con él cosa que me parece muy útil si no queréis compraros un ipad así que sin duda me gustaría bastante probar esta opción porque la he descubierto ahora cuando estaba haciendo un poco el guión o viendo las cosas que tenía para tener más claro si decía algo técnico y no equivocarme y he visto que tenía ese dicho en serio probablemente probaré esto de conectarla al móvil para ver si es verdaderamente funciona y sobre todo se puede dibujar ahí porque si no puede abrirlo es un campo bastante interesante de posibilidades para todos aquellos que a lo mejor no tenéis un ordenador potente o simplemente no tenéis bueno eso no tenéis como un ipad o algo así pues sería una alternativa bastante interesante y bueno la verdad es que como estáis viendo me gustó bastante estoy haciendo este dibujo de aquí que son las chicas últimamente dibujo muchas chicas con piel oscura o con piel como más tostada y que me encanta la paleta de color queda con tonos pastel y esa piel creo que es una paleta de color que me está gustando bastante cosa que es muy raro en mí porque yo hasta hace poco bueno hasta hace unos años no me gustaba nada los colores pasteles o los rosita o tal y últimamente como que me llama mucho la atención esas paletas de color no sé vamos a evolucionando pero bueno como estáis viendo no es que haya hecho un dibujo como súper complicado porque sobre todo quería probar la tableta y para eso pues preferiría hacer un dibujo normal que no tuviese mucha complicación pero para sentirme completamente a gusto y así puede sacarle todo el partido a la tableta pero por supuesto esto es cuestión de ir poco a poco probando cada vez más la tableta para ir acostumbrándose pero sin duda para mí ha sido muy buen descubrimiento no tengo así ninguna pega que decirle así que os invito a que si os interesa esta tableta vaya a tener abajo en la cajita de descripción el link para poder ir a ver en amazon creo que está y también en la página web oficial de huyón de todas maneras cualquier aspecto técnico o cualquier pregunta técnica o aconsejo también que contactéis con huyón porque yo os van a responder mucho mejor que yo ya sabéis que yo no soy servicio técnico de ninguna casa simplemente el prueba las cosas en base a mi criterio así que si tenéis dudas sobre algo muy específico o sobre algo concreto para vuestro ordenador o lo que queráis os aconsejo que directamente os pongáis en contacto con huyón ya sea a través de sus redes sociales o a través de su página web que seguro que tienen un email de contacto y bueno dicho esto tengo que avisaros de que justamente hoy cuando se suba este vídeo va a haber un sorteo si como estáis viendo cuyo me ha dado tres tabletas para sortear o aconsejo que os paséis por mi instagram porque ya estará activo el sorteo y así podréis participar y optar a ganar una de estas tabletas o una moto o la moto pues eso espero que os animéis a participar ya sabéis vais a tener abajo en la cajita de descripción los enlaces a mis redes sociales sobre todo en instagram que donde van a estar este sorteo y ahora sí me despido y nos vemos en un próximo vídeo chao